Bueno maestres, ya vamos, entonces el maestro Rosni Portacio tiene un regalito y una sorpresa. Sí, ya que yo viví también toda esa época como usted, mi orquesta también hizo parte en sus actuaciones, metió con la percusión cuando ustedes estaban actuando y esta es la foto que queda. ¡Ah! ¡Qué buena sorpresa! ¡Eso fue en la media torta! ¡Sí, en la media torta! Entonces te regaló esta foto, de pronto para su hermana le da el trabaco. Miren acá, el dueto, las M's en la media torta de Bogotá, Rosni Portacio, aquí está, Margarita y Magda. Con tu papá aquí, y ustedes también, ahí en la foto. A mí para que se las regalen a Colombia, como a su hermana. Estas dos también para que se las regalen a ellos. Y aquí hay cositas que de pronto ustedes no saben de mí, Andrés Tercero escribió de mí, Rosni. Me presenté con Alprodo Sael también en la media torta, esta foto es de la media torta. Entonces, ¿sí te acuerdas de Alprodo Sael? Cantante venezolano, Alprodo Sael, ¿no te acuerdas? No lo acuerdas. Sí. Aquí todas las cantantes, bueno, algunas, algunas cantantes famosas, los libros que he hecho. Y aquí costeños exitosos en Bogotá, aquí también está tu papá. Ah, ok. Sí, entonces quiero que tengas eso. Claro. Y le regalas uno a tu hermano, otra a ti y otra a tu hermana. Ay, muchísimas gracias. Sí, lo puedes meter aquí, porque no se pierda. Una pequeña sorpresita. Sí, sí. Claro, yo me acuerdo de esta presentación. Sí. Bueno, los domingos, los domingos en la media torta, claro. Se cantaban ahí en vivo, ¿no? Sí. Pero acompañaban con orquesta. Sí. Sí. Sí, claro. ¿Eran vivo? Sí. Eran vivo. Bueno, pues ahí queda el recuerdo. Sí, fíjala, para que te quedes con ella. Y estas son propias de esa, ¿no? Claro, sí, ahí están en las temes. Sí. Y era la tremenda. Estos overoles no los hizo Amalín Jamuna, diseñadora. Ah, claro. Eran dorados. Parecíamos a la mujer maravilla. Qué bueno. No, se veía siempre muy bien. Él se presentaba muy bien. Muy bien que se presentaba. Sí, fue una época muy hermosa. Después, de pronto, pues, tú ibas, pude seguir cantando. Porque yo creo que nos retiramos en un momento. Sí, sí, está joven, está bien. Yo te veo muy joven. Y ella, ¿cuál es mayor y cuál es menos? Yo soy mayor. Mi hermana es menos cuatro años menos que yo. ¿Hablamos del hermano? ¿Usted es un hermano? ¿Es guitarrista? Ah, bueno, sí, claro. Es que todos salimos... Música de la vena musical. Mi hermano es guitarrista. Sí, sí, sí. Él es el encargado de... Él es de todos los arreglos más... ¿En dónde es Rafael? Rafael Campo Vives. Ok. El maestro Rafael Campo Vives. Estudió también en pedagogía musical. Él hizo una especialización en España. Y te voy a regalar un CD de él. Pero bueno. Y bueno, también siguió la... Él hizo una transcripción de las obras más famosas de mi papá a la guitarra. A la guitarra clásica. Sí, las adaptó. Hizo un lanzamiento hace muchos años del CD. Y bueno, y él está en YouTube. Mi hermano. También tiene su academia. Aquí en Margarida, aquí en la 45, en la 45 y en la 45. Y yo estoy abajo. Y hoy fue mi especialización. ¿Tiene el nombre de él en la academia? Sí, la de él es Artes Musicales. Y la mía se llama Margarita Campo. Él trabaja con alumnos preuniversitarios. Por lo menos si tú tienes un hijo, tú debes saber entonces que si quiere estudiar música, tiene que prepararse. Y a nivel profesional tiene que cumplir un peso para poder entrar. Y ahí no se entra... Activa Música no se entra solamente con el IPE. Y no hace ningún examen. Margarita, yo en una de las fotos del libro, que se escribió tu papá, ahí apareció una foto donde está tu papá y unos niñitos de colegio. Claro, porque cuando él se dedica a enseñar, a tenerla en la academia, mi papá entonces en el Colegio Lourdes, en esa época, en el otro colegio acá, lo llamaron para que fuera profesor. Entonces él daba clase de guitarra con mi mamá. Entonces, sí, eso fue una época, ya mi papá ya estaba pensionado, estaba jubilado y no quería y tenía el negocio de la carencia. ¿Tu mamá era pianista? Mi mamá era pianista. Entonces ella, de peladita, ellos vivían en Puerto Colombia y mi abuelo fue un representante. Sí, bueno, para mí es un gran placer poder transmitirle un abrazo y muchos recuerdos a todos los colegas, a todas las personas que en esa época nosotros tuvimos la oportunidad de compartir. Y me hubiera encantado pues haber seguido en Bogotá, porque amaba a Bogotá. Ah, sí. O sea, yo amaba a Bogotá porque ahí nosotros estuvimos muy buenas acogidas, hay muy buenos recuerdos, pero no, nos tocó venirnos por acá, para Barranquilla, y entonces pues ya nunca más los volví a ver, por ahí tengo en las redes a Cristóbal, a Raquel, a Paola, pero y cuando mi hijo estudió en Bogotá, yo iba a Bogotá con mucha frecuencia y nos reuníamos, nos reuníamos en un grupo allá en la casa de Raquel para recordar. Oye, y tú en las cuestiones musicales, ¿qué tal? Mi hijo sí, fue, tuvo mucha, mucha, o tiene mucha habilidad, él le daba el bajo, bajista, y entonces en esa época él estudió aquí en un colegio americano, en el colegio Paris, y armó grupos en todos los colegios, de todas las categorías, y entonces iban a mi casa, aquí, el bajista Daniel, el bajista Daniel. Cuando se graduó, él se graduó de bachillerato y de raíz público, entonces yo le dije, bueno, tenía como que la idea de estudiar música, yo le dije, bueno, Daniel, mira bien lo que vas a hacer, porque si vas a estudiar música, tienes que sobresalir, o sea, no es fácil esa carrera, ti, ti, ti. Sí, entró a Arcesa a estudiar administración de empresas, sí, ahí, y había una academia en esa época, no sé cómo se llamaba, que entraban todos los pelados, y bueno, hizo un cementerio, pero no, se dedicó a la finanza, se dedicó a la finanza, y hoy pues tiene su propia empresa. Bien, entonces es una familia musical, yo aprovecho para decirle a los amigos que nos están viendo que, humildemente lo digo, pero delante de ellos, el año, hace dos años tal vez, no recuerdo, abrieron la convocatoria para el premio Vida y Obra. Entonces, el amigo Juan Carlos Ollaga Basanta, él es sobrino de la maestra Totó la Mumposina, me pidió, mira, quién sería la persona, o quiénes serían las personas que tienen mérito para aspirar a este premio. Entonces, yo seleccioné tres personajes. Uno, al maestro Rafael Campo Miranda, que por fortuna ganó el premio, lo voy a decir públicamente, porque ya eso fue, el premio fue el año, ahora en diciembre. Ahora en diciembre, mi hermano, ¿cómo anteriormente se hizo? Correcto, muy bien. Segundo, el maestro Alberto Fernández Migliola, quien yo le hice una entrevista en el Banco de la República, y creo que le hablaron, sí, y el tercero, el maestro, el maestro Fruco, fueron ellos tres a quien yo postulé. Entonces, que quise venir, pues nada, porque yo soy un admirador de, bueno, somos el maestro, su obra, yo confieso que cuando Rosny me trajo a mí la primera vez, yo le confesé, maestro, resulta que yo cuando escuché el lamento, ah, ¿qué hace? Yo he hecho muchos arreglos de esa obra, siempre me gustó, y yo no conocía Puerto Colombia, entonces yo le pregunté, bueno, ¿usted cómo se inspiró? y él me dijo la obra, la historia, ¿no? Sí, usted me parece una obra de antología. Total. Sí, eso para mí es una de mis favoritas, entonces, nada, lo que quise fue venir a, bueno, conocernos personalmente con Margarita y todo eso, y a expresarle, pues, nuestra admiración por su vida y obra, y complacido, pues, de que se haya ganado ese premio en vida, en vida, entonces, Margarita, mil gracias, vamos a seguir aquí, muy breve, para ya ir cerrando, entonces, amigos, aquí lo quieren, me parece reina del año 79, musical, y quiero aprovechar también de verdad un abrazo, darte las gracias por haber postulado a mi padre, porque ese premio yo pienso que es más, que una persona puede, a mi vida y obra, el ministerio de cultura, pues, gracias. Gracias.